La nueva fortaleza que ha adquirido la economía va a ser la base para que durante el año 2003 logremos que el cambio que juntos iniciamos se refleje en mejoras tangibles y reales para los mexicanos, para que el cambio que juntos estamos haciendo se sienta en cada familia de nuestro país.